¿Veis lo que os digo? Aquí cuando empezáis está petado de gente, lo veis que hay mucha gente jugando, os tenéis que meter súper rápido en una, me voy a meter otra vez en Colombia ¡No! ¡Tengo más balas! ¡Ha muerto en zona! Pero la gente es muy buena hasta el último aliento, tío, están ahí luchando, luchando, parece que te vayan a matar y están a una bala en realidad ¿Vale? Otro muere a la izquierda, madre mía, pero qué partido más intensa que es esto, tío, me lo cargo yo, me lo cargo yo, me lo cargo yo, abre, ¡pam! No, me lo puedo creer, son buenos, ¿eh? ¡Hay un tío aquí! ¡Vamos! No me lo puedo creer lo que le acabo de hacer ¡Viene otro! ¡Oh! ¡Ha pasado Naruto! ¡Naruto! ¡Es Naruto! ¡Madre mía, Naruto! ¡Entra, entra! ¡Entra, entra, entran, tío! ¡Entra, entra, entra! Es injustísimo esto, es injustísimo, es injustísimo, ¿eh? Me llega a matar este pavo, habría sido injustísimo, tío ¿Cómo hacer esto? De una forma muy sencilla, hacemos así, hacemos así y hacemos así, venga, fuera, fuera del mapa ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a jugar en LATAM, señores, vamos allá, tenemos México, Brasil, Colombia y Argentina Vamos a jugar un poquito, vamos a ganar, obviamente, todas las partidas, si no, ¿para qué jugamos? ¡No, que se meten todos en Colombia! ¡Tú, bueno, bueno, bueno! Me quería meter en Colombia, voy a ir rotando, obviamente, pero me apetecía empezar con Colombia Y ahora os voy a enseñar un pequeño secreto que nadie prácticamente sabe Amigos, de verdad que vais a mejorar mucho si jugáis este mapa, os lo prometo Mira, en esto solo hay una, pero bueno, me la llevo yo En Europa se las puede llevar todo el mundo del equipo, aquí solo uno Quería ver un poco para balancear los mapas, dónde está mejor Creo que es mejor que solo uno del equipo la tenga, no lo sé bien, pero bueno, lo iremos viendo Vamos a hacer el truco del Almen Druko ¿Me voy a subir aquí? No me lo puedo creer, de verdad No, me he pasado, me he pasado del lanzaway Vale, tranquilos, tranquilos Vamos a controlar el centro, que normalmente los mejores de la partida controlan el centro O lo intentan, viene un tío rápido Entonces se lo vamos a matar antes de que toque el suelo En realidad no ¡Oh! Se va a su base, me lo cargo, ¿eh? Me lo cargo, es que los de su equipo lo están defendiendo muy bien ¿Ves? Es que esto es Zone Wars, pero por equipos Se nota mucho la diferencia, tío La gente que gana normalmente es porque juegan muy bien en equipo Vale, me voy a llevar esto Me voy a tomar uno ¿Sabes qué te digo? Que sí Me voy a tener que tomar uno porque me han quitado mucha vida, tío Me voy a llevar esto en su lugar, en lugar de la espada Vale Cada uno está en su base, Brasil, México, ahí no lo puedo creer, tío Esto es brutal Vale, vamos a... De verdad, ¿eh? Vamos a ir... Hostia, los de mi equipo también Ahí, es que claro Me he metido yo aquí Me he balanceado Y al final me llevo a un tío rápido, ¿vale? Veo a alguien en México Veo a alguien en México Sí, 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 le veo, le veo, le veo, le veo Ahí sí, yo... Hostia, se lo han pumplado ¿Pero por qué? Ah, lo han matado en el suelo Porque ahora te pueden reanimar, ¿eh? He puesto para que te puedan reanimar Vale, voy a por el que he dejado en el suelo Vale, otra Perfecto Le quito esto Ok, estamos en zona Mato a este que ya lo había matado una vez Mato a este que no lo había matado ninguna vez Vale, mato a este dos Vale, todos muertos Me da muchísima vida, perfecto Ok, vamos a controlar un poco el centro otra vez Sí, hay un tío aquí con la espada Que tiene que morir muy... Oh, o sea, como he fallado eso Vale, menos mal estaba low Ok, perfecto Pongo esto aquí Ten cono, viene otro Cuidado Y hago así Te dejo una bala Estoy fallando mucho con la escopeta Cosa que no me gusta mucho Pero, fue, es que ves No vale la pena jugársela, tío ¿No me voy a tomar sorbete? Estoy loco Estoy completamente crazy frog Venga, hombre Oh, tengo que recargar Un segundito Un segundito ¡Pimba! Hombre, te quedas ahí quieto, bro Las chances de que salga bien Son pocas, ¿eh? Son poquitas De verdad que se practica una barbaridad, ¿eh? Os lo prometo, tío Mi mujer está jugando todo el rato, tío Me quita el PC, tío Es increíble Vale, vengo aquí Hago así ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Ganamos la partida! Está quitando el PC, de verdad Sara, todo el rato Porque quiere jugar, quiere jugar, quiere jugar Está viciada Y es que vicia mucho, tío Vamos a por otra Vale, let's go Vamos con la campeona del mundo ¡Argentina! Perdón, me estoy viniendo arriba Vale, me llevo esto De hecho, me gusta mucho Me gusta mucho ¡Epa! Me he quedado bugado Es de estas ¿Cuál preferís, tío? Yo creo que esta es la mejor, tío Sinceramente ¿Alguien prefiere esta? Es que esta revienta mucho De la construcción Pero esta tiene una precisión increíble Y esta también tiene mucha precisión Pero no me gusta para mi estilo Al menos en esta partida Mierda Por empanarme Han descubierto ya lo del arma Y se la han llevado Esto es increíble, tío Va, vamos allá, ¿eh, señores? Vamos a ganar otra ronda ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Y ahora, atentos, eh Mira que disparo Mira que disparo Mira que disparo ¡Pam! ¡No! Lo han tapado, tío Porque hay gente que tiene Equipos tan buenos Tan buena gente, tío Vale, hay que ganar todas, ¿eh, señores? ¡No! Se ha cargado de mi equipo Con un francazo Vale, ese ¡No! Vale ¿Está en el medio? No, no, no Me la voy a jugar, es absurdo Vale, voy a hacer una cosa Voy a conseguir rápido el El paquete ¡Ah! Que ya está aquí, claro Es que con el sonido Pensaba que todavía tenía que caer Me llevo los sorbetes Que es lo más chetado Y me llevo Eso que también es de lo más chetado que hay Vale, el de mi equipo Ya está reanimado ¿Viene otro volando? No, en realidad no Vale, creo que hay que jugar agresivo Sí No voy a perder ninguna ronda Y decimos ¡No! Pues voy a por estos Lo acaban de enchufar a Colombia Lo acaban de enchufar a Colombia Que lo he escuchado Lo acaban de enchufar a Colombia Magic se acerca Va a utilizar El sambombazo térmico ¿Por qué le llamo así? ¡Oh! No me lo puedo creer Por favor, reanimadme Es lo único que pido en esta vida Nadie sabe que he muerto Nadie sabe que he muerto ¿Dónde están los otros dos? Uno en el centro Que nadie sabe que he muerto, señores Aquí, aquí, aquí Por favor Reanimamos Os juro que ganamos, tío Os juro que ganamos Venid aquí Por favor Andaste enterando el clima, tío Nada, ya le entra en el cubo Y muere Magic Increíble Ha sido completamente fallo mío, eh Vamos con México Va, voy a ir rotando Ha sido fallo mío, tío Porque muerto de caída Son ahí más misterio Pero vamos a intentar redimirnos Y lo vamos a hacer de la siguiente forma Atentos Vamos a pillar el arma El arma secreta Claro, es que sí El arma secreta Mira cómo va a ser de rápido ¿Dónde va? Sinvergüenza Vale Tenemos el combo perfecto, eh Bueno, de hecho Voy a cambiar Uy, qué efecto visual Pensaba que había una barrera Y es literalmente el color blanco, tío Iba a decir, una barrera aquí Es que cada vez que creas un mapa Te da la ansiedad de decir No, que hay algo mal Por favor, que tengo que volver a meterme a cambiarlo Y encima, cada vez que te metes a cambiarlo Se quita de la publicidad Entonces menos personas se meten Y a veces, pues bueno Es un coñazo, ¿no? O sea, te da Te da pena Ojo, Latinoamérica Voy a decir, Latinoamérica es todo ¡Pimba! ¡No! Se estaba moviendo que yo Oye, 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 oye Pero Qué puntería tienen Ah, vale, sí se ha muerto Amigos, esto es muy importante Atentos, ¿eh? Cuando empieza la partida Tenéis que escoger team rápido Lo he puesto para que se no te mate ¿Veis? La gente muere La gente que se empana Se muere O sea, tenéis que ir rápido Y meterlos en un equipo Pero plan rápido, rápido, ¿eh? Vale, vamos a ver Derecha nada Vamos a ver izquierda nada Voy Mira, mira, mira Colombia, mira, Colombia Mira, Colombia ¡Puerto Rico! Porque hacen el Moonwalk, tío O sea, esta gente es profesional En que no les den una bala, tío Es increíble Novedad, novedad, novedad Novedad Estos Matrix Vale, esta la ganamos Os lo digo yo Esta la ganamos Como me llamo Mágico Gerardo Pillamos nada más que esto Y esto Ya está Voy a pillar Va, voy a jugar con Con esta que no No es la mejor Pero enchufa ¿Vale? Ok, gracias por el paquete de ayuda Mando dos paquetes de ayuda Primero uno Y luego el otro Pam Todo mío Perfecto Ojo que tiro Ojo que tiro Ojo que tiro ¡Pimba! Afuera del mapa Vale, vamos a hacer una cosa rápida Vamos a acercarnos de una manera un poco loca Están todos los de Colombia Súper bien Agazapaos Esto no me gusta Porque están todos jugando con un Teamworking Increíble Míralo No me lo puedo creer Os lo he dicho Os lo he dicho Voy a hacer una cosa Vale No, eso no es lo que quería hacer Mátalo Rápido Vámonos Pitch up No, he fallado No me lo puedo creer Es buenísimo No, tengo más balas Ha muerto en zona Pero la gente es muy buena Hasta el último aliento Tío, están ahí luchando, luchando Parece que te van a matar Y están a una bala en realidad Vale, otro muere a la izquierda Madre mía Pero que partido más intensa Que es esto, tío Me lo cargo yo Me lo cargo yo Me lo cargo yo Abre Pam No, me lo puedo creer No, me lo puedo creer Lo que le acabo de hacer ¡Viene otro! Ha pasado Naruto ¡Naruto! ¡Es Naruto! Madre mía, Naruto Entra, entra Entra, entra, entro Entra, entra Es injustísimo esto Es injustísimo Es injustísimo, eh Me llega a matar este pavo Habría sido injustísimo, tío Madre mía Madre mía La que estamos liando aquí, señores Mira como me apunta Con el franco Porque sabe que voy a salir ¿Sabéis lo que voy a hacer? Para su sorpresa ¡Esto! Vamos, vamos Pero aquí tampoco No mucho Hostia, me han chufado, eh No, tengo que recargar No, que no me dite el de abajo, eh Por favor Vale, bien Pam Y... Pam Otra vez, otra vez Hay que tener mucha calma Pam Y... Muero, eh Casi muero, tío Vale, tranquilos, tranquilos Estos son los buenos, eh Este equipo parece que está Medio dominando Mira que te digo Vale, le he reventado Encima lo tengo localizado Eso es muy bueno Me voy a chufar esto Porque no soy tonto Hostia Hola ¿Qué hacemos, bro? ¡Oh! ¡Bro! Me he reemplazado Instantáneo, eh ¡Wow! Con la... Con el otro arma O sea, con una escopeta Te digo, bueno Pero con el otro Lo tenía pensadísimo el tío No me gusta luchar aquí, tío Estamos muy en zona Me voy a salir de aquí Por favor Gracias Oye, oye, oye Si ganamos esta Si ganamos Si ganamos esta Shishis, eh Este estaba un poco empanado La verdad que no No tenía mucho que hacer En este lobby La verdad que no Vamos a hacer... ¡Eh, eh! ¡No, no, no, no! Seas cochino Porque te hago... ¡Ay! ¿Qué he hecho? Te hago así Y te elimino De la partida No me lo puedo creer ¡Qué partidaza, tío! ¡Dios! Estoy súper motivado Y la mayoría de personas Que hay aquí Sois vosotros Y mezclados con gente Del Adam Que es bastante buena O sea, que increíble ¿Veis lo que os digo? Aquí cuando empezáis Está petado de gente Lo veis que hay mucha gente jugando Os tenéis que meter súper rápido En una Me voy a meter otra vez en Colombia Tenéis que ir a saco, a saco Porque si no os deja afuera De verdad, eh Lo he hecho para que la gente No esté empanada No esté AFK Y sinceramente lo voy a dejar así De verdad Lo podría cambiar Pero lo voy a dejar así Porque quiero que la gente vaya a saco Vamos a jugar con la SCAR Que es la que viene por default Esta vez no me la voy a cambiar Y vamos a ver Qué nos depara esta otra ronda De momento vamos bien, eh Estamos ganando bien Menos el fail ese de caernos Es verdad que a Argentina Le debo una victoria, eh Ahora ganamos con Argentina Vamos allá, va, señores Vamos a intentar Hacer esto de una forma un poco Estupenda Esto, si hago así Podría llegar a colar Uy, casi, eh Vale, ok Tranquilidad Soy inmortal ¡Pam! No, no soy inmortal, eh Uy, se ha muerto alguien ya Cada vez que muere alguien en el lobby Pienso Que estamos jodidos, tío ¿Vale? Atentos a esto Es que me dan Es que me dan miedo los de la espada Mira cómo viene ya, bro Mira cómo viene el de la espada ¡Oh! A una bala A una bala este A una bala este Muérete Mira, 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 mira Es el mismo de antes Es un sinvergüenza Eso es lo que es Vale, eliminado Ahora que si muere en eso Se me da vida Si se muere en eso Se me da vida Vale, vale Es que me he metido el sifón Me he metido de todo, señores Vosotros comentadme Cambios que yo los hago en un día Tío, o sea Yo estoy a tope con estos mapas Tío, me encanta Te lo juro Porque es que Tengo el poder de cambiar cosas En este mapa ahora mismo Y creo que lo he dejado bastante fino, eh Vosotros me diréis Si tenéis alguna opinión Lo podremos ir mirando Vale Ok ¿Cómo hacer esto? De una forma muy sencilla Hacemos así Hacemos así Y hacemos así Venga, fuera Fuera del mapa Y de hecho ¿No hemos abierto el paquete? Hemos abierto el paquete Lo ha abierto el de mi equipo Y yo me he empanado, tío Estoy empanado, eh Vamos a pushear al saco Sí, sí que lo ha abierto él Vale Me meto en el cubo de México Pum No, ese no es el que ha matado Porque ya está con vida azul El que ha matado está aquí todavía Yo lo sé, yo lo sé Sal Déjate ver Déjate ver Se fue ¡Oh! ¿Pero quién es este? Pum Era este, míralo, míralo Me han pegado, me han pegado en el culo Me han pegado en el culo Tengo un problema Tengo un pequeño problema Un pequeño problema Que se puede convertir en un problema grande Mira quién hay al lado mío Mira quién hay al lado mío Un pedazo de tryhard, tío Tengo que pushearle Según si estoy pegando con el de mi equipo Vamos Hostia, le han volado Le han volado la cabeza, tío Uf El peor de todos es ahí, eh Ese cabrón Ese nos está jodiendo bien Vamos a... Ah, y el amigo también Cuidado con este equipo ¿Qué es esto? ¿Qué equipo es este Brasil? Uf, los brasileños le dan, eh Como van a hacerlo de ping Como van a hacerlo de ping ¿Verdad que sí? ¡No! ¡En el aire! ¡Un francazo! ¿Qué me estás contando? Se llenó de tryhards, tío Es que de hecho os voy a enseñar una cosa Vamos a hacer un segundo Os voy a enseñar una cosita Por algún motivo Le he puesto Al de Europa El siguiente nombre Atentos, eh Porque esto no es casualidad Mira esto Nos metemos en Latam ¿Cuánta gente hay jugando? Ahora mismo en Latam Es que hay un montón Y mira, 600 Mira, este era Europa Y mira qué le he puesto Le he puesto tryhard, tío Porque está lleno de tryhards Tryhard Wars Vamos a jugar otro de Europa, va Let's go Bueno, ha llegado el momento De poner orden, eh Que aquí en Europa Hay cada tryhard, tío Sobre todo hasta ahora No sé por qué No sé de qué depende Pero madre mía Hay que poner orden aquí Porque macho Una cosa que os voy a decir Y esto no va en coño Me voy a meter en España Tenéis que tener en cuenta Que hay una cosa mala con el mapa Y es que no te deja Parar de jugar De verdad te lo digo, eh O sea, que es bueno Para practicar Que no te deja Parar de jugar O sea, literalmente Es bueno para practicar Porque todo el rato Estás ahí Estás cogiendo un nivel Esta skin A pesar de que me gustaría Que fuera menos caricatura Me parece increíble, tío Me parece Tiene un color, tío Es que el color de Dragon Ball Es una cosa Bueno, pues eso Yo os digo eso Os aviso Porque llevo toda la tarde Jugando sin parar Y me gustaría parar un poco Y subir el vídeo Pero no puedo Tengo que seguir Y tengo que hacer lo siguiente Ahora sí, eh Ahora sí que me meto Encima del globo No He vuelto a fallar No lo puedo creer Vale, pues me quedo aquí Hago así Pum, pum, pum Lo hago doble Lo hago doble Pam, pam, pam Uy, que trae jazos en mi equipo Mira como van ya Por los de Francia Qué raro Es para allá contra Francia Tú Pam Joder, vaya pared ha puesto, tío Ni Courtois, tío Vale Un segundito Rompemos esto Me das el cobo Ole, tío ¿Qué pasa, brother? Me gusta tu skin, tío Let's go Ese Goku ahí Espero que lo has comprado Con el código Magic Que sinvergüenza Oh Te lo llevas tú, yo Te lo llevas tú el sorbete Oh, me lo ha dejado todo Eres un crack, tío Eres un crack, tío Toma, llévate tú No, es una tontería Me quería Quedar de buena persona Pero es una parida Vale Es una parida, eh, literalmente Este lobby No es de tan tryhard Como yo pensaba, eh Mira que están todos ya casi muertos ¿Qué me ha disparado? ¿De atrás? ¿De España? ¿Cómo? Claro, es que aquí se te va la olla Dices yo Es que, bueno, yo Nací en España, te imaginas No, no Yo he reaparecido en España Pues esos eran los de mi equipo Un device de friki Ay, qué bueno es Ay, qué bueno es Ay, qué bueno es Estos buenos hay que hacerles así Bueno, bueno, bueno ¡Ay, Joel! Ja, ja, ja ¿Qué ha pasado? Te has venido arriba Con las skills un poco, eh Si ya te entiendo Pues de verdad Si sois buenos Meteos aquí Porque está lleno de tryhard Si no, meteos en el de Latam Que a veces hay un poco menos De gente Creo que se mete la gente De Oriente Medio No sé por qué En Latam Pero aquí hay cada tryhard, chavales Lo digo de verdad Puede parecer que en los vídeos A veces parezca fácil Pero os prometo que no lo es ¡Pam! Este tío se ha escapado De siete disparos míos Siete veces Con Seku Es que dale, ¿sabes? Dale ese cojón en el aire Es el último que queda, eh ¡Oh! Me lo he cargado sin querer La última bala no quería darle, tío Vamos a por otra Vamos a por otra Yo creo que se va Se va uniendo gente, tío Esto De verdad No puedo parar de jugar ¡No puedo! ¡Hostia! Se había metido solo El Joel en Alemania, tío Qué fuerte ¿Ves? Se ha unido gente Mira, mira, mira Somos muchos ya ahora Vale, ok Vamos a por el arma El arma mítica Este secretito Para los que ven mis vídeos Y para los que les ha tocado A mi equipo Porque ¿Dónde va el sinvergüenza? Claro, es que Me ven a mí ir ahí Y dicen, a ver, a ver ¿Qué hay ahí? Vale Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a pillar esta Peacekeeper Y vamos a pillar la espada Y nos piramos Vámonos Vamos al centro Vamos a luchar por el centro Todo el rato Porque pienso que va a ser Lo más entretenido de ver Como lucho por el centro Con todos estos tryhards Que en realidad No todos Pero algunos Es más bueno que yo Uf, manito de dar, eh Mira, mira, mira Pero ¿Por qué el de mi equipo? Oye, oye, oye Voy cut Uy, uy ¿Pero qué está pasando? Se están matando Entre los propios equipos Que no hay Que no hay daño por amigos Oh, Joel No me jodas, bro Pero si tú eras bueno, bro You know better than that, my man You know better Vale, vamos a hacer Vamos a hacer así Pim, pam, pum, pum Me llevo No, me dites Que estoy cogiendo yo esto Por favor Me llevo yo esto Me he llevado yo esta Pringadilla Si, si, ya te lo salve Te me da igual Ja, ja, Luca Bueno, igual es sub No, no, es broma Es broma, es broma Es broma ¿Me has escuchado? Tengo el mico puesto Vati, vati, vati No, no lo quiero, no lo quiero No lo voy a llevar en esta De hecho voy a ganar Sin los sorbetes Porque ya Va siendo Oh, le he castigado a este Oh, qué suerte acaba de tener Esto ha sido suerte Y lo demás Son Cho Oh, no Este era de mi equipo antes Y ahora ha muerto, tío Qué pena Vale Lo mato rápido Me da la vida Perfecto Esto es mío Increíble Reemplazo aquí Hay alguien Creo que sí Está el que ha tenido suerte Está el que ha tenido suerte Y se ha muerto Let's go Gato galáctico El gato galáctico El gatito Vamos a Vamos a ver cuánta gente hay Es que tío No puedo parar de ver cuánta gente hay Es que estamos locos He creado un mapa Y ya funciona Me dio mucha rabia ayer, tío Hubo uno que comentó Como cinco veces Que no lo había hecho yo Que no sé qué Bro, como yo sabía Que eso iba a pasar Grabé todo el proceso De crear estos mapas Porque los creé No con el creativo convencional Sino los creé con el Con el UEFM ¿Sabes? Con el programa este Que se ve todo en 3D y demás Todo lo hice yo desde cero En los tres mapas Mira, lata 700 personas Vamos a darle Todo lo creé yo Todo y todo Todo y todo De inicio a fin Me da rabia Porque me dice No, tú no lo has creado Has mandado a gente A crearlo Y yo he pensado Tío, ¿sabes qué pasa? Eso es bueno Eso significa que el mapa es bueno Porque si no fuera bueno Me diría Joder, se nota que lo has creado tú Tiene fallos por todos lados Pero no Me dice Tú no has creado eso Porque se sabe Se sabe en la comunidad Es que esto es una comunidad aparte Los que crean mapas y demás Y me parecen héroes Que lo sepas Los que crean mapas Son héroes del Fortnite, tío Porque son gente Que normalmente no está reconocida Y me da mucha rabia Porque es muy complicado Crear mapas Y de hecho yo me encontré Con un problema muy grande Con el tema del selector de equipos Y buscaba tutoriales Y no había Entonces es una comunidad Un poco tryhard En el sentido de que Tampoco comparte todo lo que sabe Y tuve que yo por mi cuenta Averiguar cómo se hace Madre mía la de tryhard Que hay aquí ahora Hay mucha gente en este, eh Mira esto, tío Pues tío, tuve que averiguar Cómo se hacía todo el selector de equipos Y demás Entonces entiendo que por mecánicas Como incluso solamente el selector de equipos Solo por eso Entiendo que el tío piense Que he mandado a alguien A crearlo por tal Entonces me parece Es como Es como Flatrain ¿Cómo se llama? Como que me No sé Me halaga, tío Que el tío Literalmente piense que no lo he hecho yo Así que muchas gracias por hatear Y por decir que no lo he hecho yo Porque te vas a comer una mierda Cuando suba el vídeo de 7 horas Lo voy a poner en velocidad rápida Imagino Pero se ve que soy yo Porque es que además He comentado en varias partes Cómo hago las cosas Porque me parece Mi nueva No sé, mi nueva afición Evidentemente voy a seguir subiendo Cada día Videos de Battle Royale normal Pero tengo que ahora Que los he creado Estos mapas Tengo que jugarlos Porque los acabo de crear Compañero, colega, coleguis Venga, a ver si se acaba ya esta ronda Y entramos con toda, tío Vamos, vamos, vamos México, let's go Quiero ir a México He aparecido aquí Voy a México Voy a México Voy a Ciudad de México Dejadme en paz, por favor Bueno, igual me voy a Monterrey Ahora que lo pienso bien Igual debería ir para Chihuahua Nada ¿Sabes qué? Me gusta la parte de Sinaloa Vaya, ya paro, ya paro Venga, pillamos esto Pillamos un poquito de esto Pues sí, tío Estos mapas Hostia, ¿me he metido yo solo? Guau, solo contra el mundo, eh Estos mapas Al principio piensas Bueno, voy a crear un mapa Entonces lo primero es la idea Yo en mi mapa quería Pues eso, práctica Que os metáis Y mejoréis De verdad que se mejora un montón Vale, pillo el arma No me ha costado Es un secreto Tiene que costar Es lógico Y lo primero era Que se podía practicar Pero es que además de eso Ahora no va a ir tan chulo Tan guapo, eh Para el centro Ahora me quedo Ahora me quedo aquí Porque si me matan de un francazo Se acabó mi partida Mira como van todos al centro Madre mía Madre mía Estoy solo en México ¡Viva México! Perdón, perdón Me he motivado Vale Segundito Por allí, por allí Este, este, este ¡Pimba! ¡Qué lástima! Pero adiós Era un francés ¿Y qué hace un francés Cuando el Latin Wars hay Europe Wars? ¡Pimba! Tú también te vas a dormir Y finalmente Vamos a ganar la partida Con francazos puros ¿O qué, tío? Sería increíble, ¿verdad? Y luego Una vez tú creas el mapa ¿Por qué? Porque esa no le soy Una vez tú creas el mapa O sea, digamos La idea La tienes Tienes que hacer Dos cosas diferentes Una es Crear físicamente Las bases El mapa Ponerlo bonito y tal Que la gente se piensa ¿Qué es eso? Crear un mapa Pero la otra Es hacer un funcionamiento ¡Hostia! Señores ¡Hostia, señores! Me acaban de romper la madre Menos mal No, me lo puedo creer ¿Pero por qué me ha dado una kill? Me acaba de desconcertar La kill de una manera, señores Vamos a otra Obviamente otra Contra estos tryhards, ¿eh? No me voy a salir O sea, me han matado Lo acepto Y ahora les voy a dar por saco Se están metiendo en Colombia, ¿no? Los que han ganado Muy bien ¡Muy bien! ¡Parse! ¡Como así! ¡Respétame, homi! Les vamos a dar por saco Espera, espera Tú tranquilo Tú tranquilo Tú tranquilo Y de hecho No me voy a meter en Colombia Porque entonces me meto con ellos Y yo les quiero es matar ¡Les quiero es matar! ¡Jueputa! Perdón Pues eso Eh... Juepucha Perdón Quiero decir juepucha Sí, porque ahora YouTube No desmonetiza los vídeos Por decir Jueputa ¿Sabes? Entonces suena como mal Pero no es un problema de monetización O sea, que se puede comer pan Hoy Bueno, da igual Vamos para Argentina O para Brasil ¿Qué hacemos? ¿Cuál pillamos, tío? Fua, mira este Qué cabeza otra tiene Mira, mira qué cabeza, tío No le caben en el juego Vamos, vamos Por allí Derecha ¡Argentina! Que tenemos Una deuda con Argentina Que antes me he suicidado Prácticamente sin querer Vale, pillamos esto Me llevo esta Hay que matar a los de Colombia, eh Estos del equipo de Colombia Son tryhards Y te digo yo Que no ven mis vídeos Sino que se han metido Porque el juego está en tendencia Así que vamos a ir a por ellos Y vamos a Vamos a mostrarle Cómo se gana Va, vamos allá A ver si están en Colombia todavía Es que no me he metido en Colombia Yo quería meterme en Colombia, eh Pero no me he metido Por si están ellos A ver, a ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Se han cambiado Se han cambiado Es que no se asoman Porque precisamente son pedazos de tryhards Puede ser, eh Pues eso Luego está el funcionamiento O sea, crear todo esto Es muy guay Es muy divertido Pero luego Cómo haces que la gente respawne Arriba en el lobby Que lo tengo allí Allí atrás Pero no se ve Porque no está renderizado De hecho Os recomiendo hacer una cosa Para estos mapas Que es Eh, 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 eh Distancia de visión Ponerla en épica Evidentemente van a bajar Los FPS un poco Pero así podéis ver Todas las bases Y aún así No alcanzo Mira el cabezón Uy, que le doy el cabezón No alcanzo a ver el lobby Pero bueno Creas un lobby aparte Ahora en el lobby Que aparezcan allí Y no aquí Ahora aquí Una grieta Y con un teletransportador Tienes que programar Tienes que programar Me tuve que Me tuve que poner a programar Que literalmente Cuando te metas en el En el teletransportador Que es al final Un selector de clase Se activa el teletransportador Cuando el teletransportador Se activa Tienes que hacer que Cada cuatro veces Mando una señal Para que se desactive El selector de equipos ¿Qué haces? ¿Motivado? ¿Pero qué haces? Vamos a morir por tu Eres un pring La acabo de matar Es que te lo mereces, tío Te lo mereces, brother ¿Qué querés que te diga, tío? Aquí rompiendo todo Porque querías meterte, hombre Pringa, ahí yo este ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo, bro? Nos van a matar, bro Nos van a matar los tryhards Quédate quieto, por favor ¡No! Que me quita esto Me lo roba ¿Dónde iba, sin vergüenza? Vale, mira esto, eh Mira esto Pim, pam ¡Ah! Qué bueno, qué bueno Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Está muy rápido Pues no están en Colombia ahora Igual están allí, eh Igual están allí, eh Igual están aquí ¿Es este? No sé si es este, pero va a pillar Tiene skin de cactus Así que tiene que morir And he's dead Ha muerto el otro Porque el otro Lo único que buscaba era muerte Literalmente Vale, están en México Mira, 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 mira Mira, mira, mira Han ido a mi base Han ido a mi base El cabezón, el cabezón No le cabe la cabeza Dentro del juego Pero se lo hemos sacado al lobby Ja, ja, ja Ok Muerto Tengo gente debajo Entonces eso Hay que usarlo ¡No! ¡No! ¡Travendor! ¡Argentina! ¡No me está cargando! Vale, un segundito Me tomo esto No pasa nada No pasa nada Don't worry Don't worry No Be Happy Me voy Me voy a la zona ¡Oh! ¿Sabes qué puedo hacer? ¡Lo he tirado a la zona! ¡Lo he tirado a la zona! ¡Lo he tirado a la zona! ¡No! ¿Qué haces aquí? ¡Es el tryhard! ¡Es el tryhard! Vale, vale, es el tryhard Vale, tranquilidad, tranquilidad ¡No! Detrás ¡Oh, Dios, señores! ¡Oh, Dios! A Dios le pido que si me muero Sea de amor Y si me enamoro Sea de Mí Mismo Porque voy a ganar la partida Os lo digo yo Os lo digo yo Mira el tryhard Mira el tryhard Se le mete en el cubo ¡Oh! Magic está pendiente Me voy a llevar este Porque me da vida Al final La vida es muy importante En estos juegos Me llevo la kill Se va al suelo Esa que la tengo que dejar ahí Para cuando estemos low Entonces me dará la vida Y ganaré La partida ¿Qué os parece? Son muy tryhard De verdad que se practican mucho Pero tenéis que saber Darle un poco a la zambomba A ver ¡Viva! Ejecutado Si es verdad que quería hacer lo de la kill Pero al final me he arrepentido Tengo un sorbete Pensadlo bien Por zona gano Por zona gano Pensadlo bien Las cosas hay que pensarlas bien Tío Por zona gano Si por zona gano Igual lo que debería No me puedo creer Que el otro esté Por aquí dando vueltas todavía Mira el tryhard Mira como se los come Parece un tiburón Tío No me lo puedo creer El tryhard está ahí abajo Es que es de luchadora Va señores Lo tiro a zona Me he puesto nervioso otra vez Me pone nervioso tío Le he dado Le he dado Le he dado mucho Le he dado mucho Métete Métete a zona magic Es muy bueno tío Que nervios tío Es muy bueno tío Es muy bueno Que te diga Me he puesto nervioso No sé por qué Muy bueno tío He ganado He ganado He ganado Let's go Dejo el vídeo aquí Ya está Yo no sé cómo he ganado esto tío Ese tío es muy tryhard Y muy bueno Lo que queréis que te diga Tío señores Código de Latin Wars En la descripción abajo Y también el de Europe Wars El que queráis jugar Ya sabéis que me apoyáis Un montón De verdad Me apoyáis muchísimo Si le dais me gusta al mapa Se puede hacer desde aquí O sea cuando tú encuentras el mapa Literalmente Le das a los tres puntitos Y le das O dentro de la partida Cuando estás jugando el mapa También le das a tabulador Y antes de salir Te le das a me gusta Te lo agradezco enormemente Señores Vamos a reventarlo Let's go Nos vemos en el siguiente vídeo Let's go Let's go